Hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a hacer un helado de banana y miel y solamente vamos a utilizar tres ingredientes que son las bananas crema de leche y un poquito de miel y ustedes van a hacer un helado tan divino muy fácil de hacer y cremoso que ustedes lo van a adorar así que yo les invito a ver este vídeo porque estoy segura que les va a fascinar y tan fácil que es de hacer este helado acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita y sin perder más tiempo vamos a comenzar tengo aquí tres bananas vamos a retirar les la piel las tres bananas juntas harán más o menos 500 gramos más o menos poco más poco menos y las vamos a cortar en rueditas porque así se hace más fácil licuar las luego vamos a ponerlas en un recipiente tenemos las bananas cortaditas vamos a utilizar una licuadora entonces en el vaso de la licuadora vamos a colocar 200 mililitros de crema de leche o nata para montar de la que utilizamos para hacer chantilly yo lo utilicé ligera baja en grasas a esta crema de leche le vamos a agregar ahora las tres bananas que habíamos cortado yo le voy a agregar unas tres cucharadas de miel aquí hay una más o menos dos tres cucharadas de miel y así nos va a quedar divino y ahora vamos a licuar vamos a licuar hasta que nos quede bien homogéneo ya está muy bien licuado y está bien cremoso vamos a colocarlo en el molde tengo acá un topperware donde cabe esta cantidad de helado vamos a colocarlo acá lo tapamos y ahora lo vamos a llevar al congelador lo vamos a dejar en el congelador por lo menos cinco o seis horas para que se enfríe suficiente y después estará listo para nosotros probarlo para ver cómo nos quedó ok al congelador seis horas y regresamos aquí vengo con mi helado lo tuve seis horas en el congelador lo retiré del congelador y lo dejé unos minutos aquí fuera para que se pusiera un poquito más blando porque estaba sumamente duro entonces ahora lo que voy a hacer es poner unas bolas en una tacita y vamos a eso miren como esto se ve fantástico tenemos acá nuestro helado y ahora yo le voy a poner unas fresitas así por acá y le voy a poner un palito así por acá y tenemos acá esta belleza de helado miren esto un helado de banana y miel mejor imposible 100% natural y les garantizo que el sabor es espectacular a todos ustedes les va a gustar sin azúcar añadido y sin ningún tipo de conservantes ni productos químicos así que ustedes a prepararlo porque les va a fascinarse los garantizo les gustó la receta de nuestro helado de banana con miel miren qué belleza ustedes nada más tienen que preparar esto porque queda espectacular y es 100% natural que más podemos pedir una forma diferente de comernos la fruta entonces yo ahora voy a probar un poquito para decirles cómo quedó aunque yo sé cómo quedó porque siempre lo preparo miren Dios mío esto es demasiado delicioso de verdad un sabor increíble de verdad la banana mezclada con la miel ustedes no se lo pueden imaginar tienen que prepararlo les va a fascinar se los garantizo y es 100% natural si ustedes quieren pueden hacerlo con otras frutas como mango con melocotones o durazno cualquier fruta así como esas le queda muy bien el helado hecho así les va a encantar y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones y muchas gracias por hacerlo siempre cuento con ustedes y no se les olvide preparen este helado es que les va a fascinar me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao